¡Dale, Andi! ¡Dale, dale, no más! Sí, Lagarto, perdón, no lo escuchaba porque, por sobre todas las cosas, este reclamo que hay aquí es muy bullicioso. Son vecinos, ciudadanos, autoconvocados que se sienten estafados por los planes de ahorros en las diferentes etapas y por diferentes empresas concesionarias, Lagarto. Llegaron hasta aquí, hasta tribunales federales para hacer notar su reclamo ante la justicia federal y posteriormente lo harán ante el gobierno provincial porque se dirigirán hacia el centro cívico desde aquí donde estamos ubicados nosotros, tribunales federales. Ustedes verán, son varias decenas de personas que se han reunido aquí y que, bueno, consideran ellos que están siendo sometidos a una gran estafa según manifiestan. Ya los escuchamos en su momento en el programa. Sí, sí, en la última semana y, por supuesto, aquí también vinimos para mostrar cómo avanza este reclamo, Lagarto. Bueno, perfecto, todo contado y mostrado en el show de la mañana.